La Edil reprocha a la concejal socialista Francisca Pizarro que durante los años en los que ostentó responsabilidades de gobierno en el ayuntamiento, ni ella ni su partido, dice, se preocupasen por estas cuestiones y sea ahora cuando quieran tapar con apariciones en los medios de comunicación la ineptitud política de la que hizo Gala en su día. En relación al vertido denunciado en la playa del Rinconcillo, Pajares explica que no es nuevo, ya que tiene al menos 20 años. La responsable de Malgesa recuerda que en este tiempo gobernó el PSOE sin que hiciera nada por solucionarlo. Afirma que el actual gobierno sí está trabajando para corregirlo, al igual que han hecho ya en Calles, Colio y Andalucía, además de en Jacinto Benavente. No solo para dejar atrás las cuestiones relacionadas con los olores, sino lo que es más importante, para que los vecinos puedan vivir tranquilos y alejados del riesgo de inundaciones. Asimismo, recuerda a los socialistas que el equipo de gobierno tiene un plan corrector de vertidos que, por cierto, está paralizado por orden de la Junta Andalucía, donde ellos gobiernan, y que los 33 puntos denunciados no se han originado en estos días, sino en la época en la que ellos gobernaban.